Esta relación, tapa portada de revista Pa' ser el centro de atención y estar en el top de la lista Pero no, esta no es locación Tú y yo comamos calladitos, esa es la condición Si de los dos hay rumores en la calle, que no sepan los detalles Nos ponemos gafas oscuras pa' que queden dudas y la vista les falle Si por ahí hay rumores en la calle, que no sepan los detalles Todo lo que hacemos sin censura es nuestra aventura y no demanda Quiero tirarme en el pasto, vamos gastando el día Bésame lento mientras te pienso una melodía Besito sabor menta, aroma de sandía A mí me vuela la cabeza desde el primer día Que suenen los rumores por la calle Bésame sin miedo, no pienso darles detalle Algunos que tiran odios quieren que lo nuestro falle Juntos por la noche donde no nos mire nadie Voy a buscarle forma a alguna nube En donde estuve en forma de escalera Pediré a ver si te sube aquí conmigo Es muy peculiar el brillo Flashes en la cara, diamantes en los anillos Quiero verte el pelo suelto, ya sabes el look sencillo Así en pijama mami, corriendo por los pasillos Ya sabes el look sencillo, ya lo sabes mami Si ven los doce rumores en la calle Que no sepan los detalles Nos ponemos gafas oscuras pa' que queden en duda Y la vista les falle Si por ahí hay rumores en la calle Que no sepan los detalles Todo lo que hacemos sin censura Es nuestra aventura y no demanda Acompáñame un lugar donde nada sale mal Eres mi cielo y mi paz Que se jodan los demás Acompáñame un lugar donde nada sale mal Eres mi cielo y mi paz Que se jodan los demás Si ven los doce rumores en la calle Que no sepan los detalles Nos ponemos gafas oscuras pa' que queden en duda Y la vista les falle Si por ahí hay rumores en la calle Que no sepan los detalles Todo lo que hacemos sin censura Es nuestra aventura y no demanda Que no sepan los detalles Esta relación Tapa portada de revista Pa' ser el centro de atención Y estar en el top de la lista Pero no Esta no es locación Tú y yo comamos calladitos Esa es la condición Si de los doce rumores en la calle Que no sepan los detalles Nos ponemos gafas oscuras pa' que queden en duda Y la vista les falle Si por ahí hay rumores en la calle Que no sepan los detalles Que no sepan los detalles Todo lo que hacemos sin censura Es nuestra aventura y no demanda Quiero tirarme en el pasto Vamos gastando el día Bésame lento mientras te pienso una melodía Besito sabor menta Aroma de sandía A mi me vuela la cabeza desde el primer día Que suenen los rumores por la calle Bésame sin miedo No pienso darles detalles Algunos te tiran odio Quieren que lo nuestro falle Juntos por la noche Donde no nos mire nadie Voy a buscarle forma a alguna nube En donde estuve En forma de escalera Pediré a ver si te sube Aquí conmigo Es muy peculiar el brillo Flashes en la cara Diamantes en los anillos Quiero verte el pelo suelto Ya sabes el look sencillo Así en pijama mami Corriendo por los pasillos Ya sabes el look sencillo Ya lo sabes mami Si de los doce rumores en la calle Que no sepan los detalles Nos ponemos gafas oscuras Pa' que queden dudas Y la vista les falle Si por ahí hay rumores en la calle Que no sepan los detalles Todo lo que hacemos sin censura Es nuestra aventura Y no de más nadie Acompáñame a un lugar Donde nada sale mal Eres mi cielo y mi paz Que se jodan los demás Acompáñame a un lugar Donde nada sale mal Eres mi cielo y mi paz Que se jodan los demás Si de los doce rumores en la calle Que no sepan los detalles Nos ponemos gafas oscuras Pa' que queden dudas Y la vista les falle Si por ahí hay rumores en la calle Que no sepan los detalles Todo lo que hacemos sin censura Nuestra aventura Y no de más nadie Que ellas beben Saibu, saibu No moremos ni viernes No moremos ni viernes Esta relación Tapa portada de revista Pa' ser el centro de atención Y estar en el top de la lista Pero no Pero no Esta no es la ocasión Tú y yo comamos calladitos Esa es la condición Si de los doce rumores en la calle Que no sepan los detalles Nos ponemos gafas oscuras Pa' que queden dudas Y la vista les falle Si por ahí hay rumores en la calle Que no sepan los detalles Todo lo que hacemos sin censura Nuestra aventura Y no de más nadie Quiero tirarme en el pasto Vamos gastando el día Bésame lento Mientras te pienso una melodía Besitos sabor menta Aromas de sandía A mí me vuela la cabeza Desde el primer día Que suenen los rumores por la calle Bésame sin miedo No pienso darles detalles Algunos que tiran odios Quieren que lo nuestro falle Juntos por la noche Donde no nos mire nadie Voy a buscarle forma Alguna nube En donde estuve En forma de escalera Pediré a ver si te sube Aquí conmigo Es muy peculiar el brillo Flashes en la cara Diamantes en los anillos Quiero verte el pelo suelto Ya sabes el look sencillo Así en pijama mami Corriendo por los pasillos Ya sabes el look sencillo Ya lo sabes mami Si de los doce rumores en la calle Que no sepan los detalles Nos ponemos gafas oscuras Pa' que queden en duda Y la vista les falle Si por ahí hay rumores en la calle Que no sepan los detalles Todo lo que hacemos sin censura Es nuestra aventura Es nuestra aventura Y no de más nadie Acompáñame a un lugar Donde nada sale mal Eres mi cielo y mi paz Que se jodan los demás Acompáñame a un lugar Donde nada sale mal Donde nada sale mal Eres mi cielo y mi paz Que se jodan los demás Si de los doce rumores en la calle Que no sepan los detalles Que no sepan los detalles Nos ponemos gafas oscuras Pa' que queden en duda Y la vista les falle Si por ahí hay rumores en la calle Que no sepan los detalles Todo lo que hacemos sin censura Es nuestra aventura Y no de más nadie Que ella se ve Saibu, saibu Como el reto ni viene Que no sepan los detalles Esta relación Tapa portada de revista Pa' ser el centro de atención Y estar en el top de la lista Pero no Esta no es locación Tú y yo comamos calladitos Esa es la condición Si de los doce rumores en la calle Que no sepan los detalles Nos ponemos gafas oscuras Pa' que queden en duda Y la vista les falle Si por ahí hay rumores en la calle Que no sepan los detalles Todo lo que hacemos sin censura Es nuestra aventura Y no de más nadie Quiero tirarme en el pasto Vamos gastando el día Bésame lento Mientras te pienso una melodía Besito sabor menta Aroma de sandía A mí me vuela la cabeza Desde el primer día Que suenen los rumores por la calle Bésame sin miedo No pienso darles detalles Algunos te tiran odio Quieren que lo nuestro falle Juntos por la noche Donde no nos mire nadie Voy a buscarle forma Alguna nube En donde estuve En forma de escalera Pediré a ver si te sube Aquí conmigo Es muy peculiar el brillo Flashes en la cara Diamantes en los anillos Quiero verte el pelo suelto Ya sabes el look sencillo Así en pijama mami Corriendo por los pasillos Ya sabes el look sencillo Ya lo sabes mami Recibe los dulces rumores en la cara Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Crazy in the city My own eyes I was going hard Rachel Oh, yeah Que no sepan los detalles Nos ponemos gafas oscuras Pa' que quede en duda y la vista les falle Si por ahí hay rumores en la calle Que no sepan los detalles Todo lo que hacemos sin censura Es nuestra aventura y no de más nadie Acompáñame a un lugar Donde nada sale mal Eres mi cielo y mi paz Que se jodan los demás Acompáñame a un lugar Donde nada sale mal Eres mi cielo y mi paz Que se jodan los demás Si de los dos hay rumores en la calle Que no sepan los detalles Nos ponemos gafas oscuras Pa' que quede en duda y la vista les falle Si por ahí hay rumores en la calle Que no sepan los detalles Todo lo que hacemos sin censura Es nuestra aventura y no de más nadie Que ellas beben Saibu, saibu No moremos ni viernes No moremos ni viernes Esta relación Tapa por ti Tapa por ti Tapa por ti Pa' ser el centro de atención Y estar en el top de la lista Pero no Pero no Esta no es la ocasión Tú y yo comamos calladitos Esa es la condición Si de los dos hay rumores en la calle Que no sepan los detalles Nos ponemos gafas oscuras Pa' que queden duda y la vista les falle Si por ahí hay rumores en la calle Que no sepan los detalles